Música Bueno mi gente, estamos aquí en el Information de Da Bulba El disco de Pancho Indio Cruz Espero que les guste, esto es de corazón para ustedes Pulba, Pulba Pulba, Pulba 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 Ya tu sabes papi, lo que hay es Pancho Indio Cruz de Ambulante Ya tu sabes como es esto papi Tiki Llama haciendo el cante, el disco de Pancho Indio Cruz Pulba Vamos a bailar, vamos a pelear Quiero sentir tu cuerpo y nos ha Vamos a... Plan B, ya tu sabes montándole la pulga con el corillo Oye... Ya esto esta bien, demasiado, no se puede decir mas palabras papi Y lo que viene es, mujer esta bella pero ninguna como bella 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 Me besaba de esa manera, no hay ninguna como bella Ya tu sabes plan B, ya, igual la participación mía dice Un momento de pasión Que me llena de deseos Por el sexo muero Por el me desvelo Esto es para la vulva Chequeate un corte de lo nuevo Si la chica es amistosa Super poderosa Me fui un poquito romántico Pero a la misma vez con Perreo Es un disquito que es bailable De mi socio indio Pancho Cruz Que es de los talentos que explotaron Y eso es lo que viene siendo Mi disco pronto Zona de Perreo Aquí van a sentir lo que es un sazón De Daburbas mezclado con Perreo Así que pronto mi disco Y Daburbas que está ya a ley de nada ¿Verdad Cori? Daburbas Yo, tus amigas juran Tú sabes Jackie McRam sonando diferente Indio Pancho Desde New York City Desde los Nueva Yorkes Esta canción de nosotros Este disco es un palo Hablando de claro Nos fuimos tan lejos Como que estamos en Nueva York Y no es peca Gente, Cori No tomas esto aquí A gente bella Ya, hombre Que lindo Un avión De casi 4 millones de inscritos Ya lo estamos viviendo Y ya es hecho Nos vemos en Santo Domingo Y ahora vamos en Santo Domingo Y ahora vamos en Santo Domingo Chancho Music y La Bulba. Bien, mi gente, esto es La Bulba. Chancho Music, Indio Pancho Crew. Hicimos un featuring ahí de Baby Run. Quiero que les guste el estilo de nosotros. Espérenlo como siempre, a fuego. La Bulba. Nena, te veo caminar. La música encendida, puedo bailar. Los movimientos de tu cuerpo motivan este hombre. No es algo para pasar. La Bulba con Indio Pancho. Donde yo participo metiéndole con un reggaetón super pesado y lento. Como le gusta, soy Corillo metiéndole a fuego. Tú sabes que Indio es de barrio y barrio hacemos las cosas. Con todo el Corillo van a ver cosas a fuego. Baby de Amiglante representando, estando a representar La Bulba. Compaño Indio Cruz, Niquillán, Flampey, Rey Blasto, Palo. Un Corillo bien sólido. Ya tú sabes, ¿qué diré ahí? Pues lo que Indio pidió, este, sandungueo. Sólido sandungueo. Bueno, eso es parte de La Bulba, mi gente. Así que esperen pronto, La Bulba. Pacho Willos Cruz. La Bulba es el curado. Pulpa, 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 Pulpa. Pachože pressure peso, Pulpa, 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 Pulpa,ело, Singjalá, Singjalá. Gracias.